En caso de que viajen menores de edad, menores de 12 años, deberán hacerlo en los asientos posteriores, correctamente sujetos al cinturón de seguridad o al sistema de retención infantil que corresponda. En caso de los motociclistas, que siguen llevando lamentablemente la delantera en los siniestros de tránsito, usar casco, no solamente usarlo, sino correctamente abrochado, a los efectos de evitar que si realiza alguna maniobra brusca pierda el casco. Eso significaría quedar expuesto a cualquier situación que inclusive le puede llegar a costar la vida de él o de otros usuarios que van haciendo lo propio por la ruta. No olvidar llevar la documentación propia y del vehículo que conduce. Si bebió, no maneje. Se van a realizar pruebas de espirometría, donde aquellos conductores a los cuales se les detecte más de 3 decigramos de alcohol por litro de sangre, inmediatamente quedarán inhabilitados, se les retendrá la licencia de conducir, no se les permitirá continuar. Esa licencia de conducir se adjuntará a un oficio que se elevará a la intendencia donde se pidió la habilitación, la licencia, con el resultado de la prueba de espirometría, teniendo como sanción la inhabilitación por espacio de 6 meses y según la circunstancia, ya sea por reincidencia u otra situación, puede llegar hasta los 2 años.